Bienvenidos al presente contacto en directo a esta hora en la almacenadora Caracas, en Catia, Parroquia Sucre. De aquí de Caracas se desarrolla información de interés. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Miércoles productivo. Aquí estamos otra vez, en el miércoles productivo. Compañero gobernador, compañera vicepresidenta, ministro de Agricultura, ministra de Comercio Exterior, señor, queridos trabajadores, trabajadoras, estamos precisamente hoy en un hito muy importante. La Venezuela exportadora, la Venezuela productiva, la Venezuela exportadora. Yo todos los días estoy concentrado en cómo lograr la recuperación sostenible, el crecimiento sostenido, para llegar desde la economía a la prosperidad económica, para llegar de la recuperación, el crecimiento sostenible, el sostenido, a la prosperidad económica. Nuestro rumbo, nuestro horizonte, nuestro objetivo, tiene que estar claro. La prosperidad de la economía, la generación de riquezas, el desarrollo de las fuerzas productivas del país, para satisfacer las necesidades crecientes del pueblo venezolano, de toda la población venezolana. Y para ir construyendo un entramado de la Venezuela potencia, de la Venezuela que exporta, de la Venezuela que diversifica sus exportaciones paso a paso. Hoy tenemos un hito importante, porque ya está en periodo de revisión, almacenamiento, empaquetamiento, y listo para la exportación, lo que es el cacao venezolano, retomando la ruta del cacao venezolano desde el Estado Miranda. Con un solo gobierno, un solo esfuerzo, productores venezolanos, trabajadores venezolanos, campesinos venezolanos, compañero gobernador, yo sé que te sientes muy orgulloso, porque Miranda va a la vanguardia de la producción de cacao. ¿Cómo va este producto? Vamos a enseñarle a Venezuela enteras hoy, miércoles productivo. Gracias, presidente. Bueno, mientras los compañeros van mostrando cómo se hace toda la revisión fitosanitaria, toda la revisión de calidad del cacao mirandino, del cacao venezolano, quiero informarle que hoy salen 50.000 kilos de cacao barloventero, presidente. 50.000 kilos de cacao barlovento. Del mejor cacao del mundo. Y aquí hay varias cosas que hay que resaltar. Primero, cómo más de 4.000 campesinos, productores de cacao, hoy ven el revivamiento de su actividad económica. Recordar, presidente, que Miranda hasta hace un año era el estado más inseguro de Venezuela. Y que esa inseguridad afectó este trabajo productivo. Disminuyó la posibilidad, como estamos viendo, la calidad fitosanitaria. No hay ningún tipo de animal, no hay ningún tipo de plaga en este cacao. ¿Qué hiciste tú ahorita ya que la gente te estaba viendo? Presidente, bueno, como muy bien lo dijo el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hicimos una inspección física desde el punto de vista fitosanitario, a fines de determinar si se encuentran plagas dentro del producto, acto que nos conlleve a tomar una decisión sobre si exportar, aprobar la exportación o no a nivel de puertos. ¿Cómo estuvo? ¿Revisaste cada uno de los sacos? Ahí vi, tomaste muestra de cada uno de los sacos. Es correcto, se hace de forma aleatoria, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del envío, se repite el proceso entre 10 y 15 veces para tener mayor garantía y confianza, para así tener una respuesta definitiva y concreta y proceder a la emisión del certificado fitosanitario, documento indispensable y requerido por el país de destino para que la carga pueda ser bien recibida y de esta manera Venezuela le dice al mundo que cumple con todas las reglamentaciones internacionales donde Venezuela es firmante como la FAO. Así es, excelente. Un aplauso a estos trabajadores. Luego, presidente, de que se hace la revisión fitosanitaria, hacemos la revisión de calidad de este cacao. Entonces los equipos de los ministerios también toman aleatoriamente la muestra y hacen todo este proceso. Álvarez Climaco, doctor Álvarez Climaco, ¿qué tienes ahí, doctor Álvarez Climaco? Bueno, continuando lo que dice el gobernador, vamos a hacer una demostración del contenido de humedad del grano que es un parámetro de calidad de mayor importancia para la exportación del cacao. Si no se cumple este parámetro, los lotes de cacao deben ser rechazados. Hay un estándar para la comercialización. Vamos a hacer la demostración en este momento. ¿Ese aparato que tú tienes en la mano qué es? El medidor de humedad, el medidor de humedad es un aparato, medidor de humedad y rápido que me da en un momento instantáneo. Inmediato. Inmediato el contenido de humedad de los sacos de un lote determinado de cacao. Bueno, procedamos. Aquí está el doctor Álvarez Climaco, experto del Instituto Nacional Científico. El valor que marca el aparato es 6,5 de humedad. Podemos decir entonces que este saco o este lote se encuentra dentro de los estándares requeridos. Correcto. Todas las pruebas. Gobernador Héctor Rodríguez. Sí, presidente. Prueba superada, como dicen. La tercera prueba que vamos a hacer es que seleccionamos al azar un grupo de semillas y la picamos por la mitad para ver la calidad interna de esa semilla. Adelante, doctor. El mejor cacao del mundo entero, comprobado y certificado. El equipo que se utiliza para esto es una guillotina que vulgarmente se le llama omagra. Con 50 granos se hacen por triplicado 100 granos, pues. Y lo que hacemos es colocarlos acá. Después de haber seleccionado al azar la muestra, cerramos herméticamente la magra y funcionando como una guillotina. Lo pica por la mitad. Cuidado con la mano. Ajá, al piso. Para aguantarlo con fuerza. Tiene su técnica todo, ¿verdad? Ahí está. Pasó la guillotina. Vamos a ver cómo quedó el cacao sometido a la guillotina para la prueba de calidad. Ahí lo tenemos. Esta prueba, aquí nos indica que aquí podemos determinar ciertos parámetros de calidad como son el índice de fermentación. Si el cacao cumple un buen índice o excelente índice de fermentación, lo podemos clasificar comercialmente como extrafino F1 o fino de primera o F2. Esa es la importancia de esta prueba. Y los otros parámetros es si están infectados por insectos. Ya el compañero hizo una demostración. Si se consigue algún insecto, alguna larva o algún excremento de insectos, visualmente uno lo puede determinar con una lupa. Aquí aparentemente no vemos nada que esté contaminado por algún insecto o una larva. Y otros parámetros de calidad serían los hongos mojosos, los hongos mojosos o fungosos. En este caso, si tiene alto contenido de humedad la muestra, me va a aparecer entonces ese contenido de humedad afuera es actualmente penalizado. Lo que es insecto, la contaminación por insecto y contaminación por mojo o fungoso, eso es penado internacionalmente. De ahí la importancia de trabajar con los productores para una buena técnica tanto de manejo post cosecha y de secado del cacao. Bueno, muy bien, un aplauso a nuestros científicos. Con la ciencia y la tecnología vamos avanzando. Prueba superada, Climaco. Aprobado. Gracias, excelente. Gobernador, Vicepresidenta, Ministros, Ministros, continuamos la ruta del cacao. Bueno, Presidente, luego de estas inspecciones empieza a cargarse en el container, en este galpón que tenemos, con la articulación de todas las instituciones del gobierno, ya se hace todo el proceso. No hay que volver a abrir el container. Aquí están todas las instituciones del Estado, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio Interior, del Ministerio de Comercio Exterior. Y es un trabajo coordinado que junto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior que se ha inaugurado en el Estado de Miranda, facilita a todos los sectores productivos los procesos administrativos para la producción y para la exportación. Quiero resaltar que a todos estos más de 4.000 productores se les ha facilitado el trabajo gracias a las políticas de seguridad que se vienen desarrollando en el Estado de Miranda que ha permitido recuperar la producción en el campo, pero también gracias al acompañamiento. Aquí está el Consejo Científico de Miranda para no perder la calidad de nuestro cacao, para acompañar técnicamente con todas las instituciones universitarias, técnicas, académicas, todo el proceso de siembra, todo el proceso de cosecha, de secado y todo el tratamiento para la exportación. Correcto, bueno, un saludo a todos ustedes productores, exportadores, científicos y científicas. Mi aplauso para ustedes, música. ¡Gracias! 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 Fíjense ustedes todos los instrumentos que el Estado venezolano, el gobierno a través de Venezuela SPOR, Ministerio de Comercio Exterior vamos preparando para la información nacional de los productores, para información de los exportadores, para la información de nuestros socios en el mundo entero. que estaba viendo excelente calidad de todo tipo es positiva excelente calidad fíjense ustedes el cacao teobroma cacao tres tipos de cacao tiene Venezuela el criollo creoler el forastero el stranger y el trinitario bueno y una combinación de todos estos además el cacao venezolano fino de aroma llamado así es el mejor cacao del mundo no los vienen a robar hay unas mafias colombianas que vienen y se llevan el cacao venezolano y lo venden en el mundo como que fuera cacao colombiano una vez me dijo el presidente Santos en una reunión bilateral no porque estamos produciendo cacao en el llano me dijo en Arauca en Arauca cacao le dije yo en Arauca el único cacao que seguramente sacan los contrabandistas cacao venezolano y lo exportan le dije déjeme averiguar déjeme averiguar don Maduro no sé si averiguó bueno fíjense ustedes aquí se encuentra el mejor cacao del mundo el criollo andino el criollo porcelana el criollo guasar el criollo pentágona el criollo forastero amazónico bueno excelente excelente todo este proceso que precisamente nos debe llevar a expandir la producción nacional pero además insisto compañeros ministros ministros de comercio ministros todos presentes insisto insisto con mucha fuerza necesitamos procesar el cacao en Venezuela y convertirnos en exportadores del mejor chocolate del mundo es la otra paso pasar de la exportación de cacao a la exportación del mejor chocolate del mundo hecho con manos venezolanas este chocolate que está aquí bien exquisito lo ponen como una provocación aquí al lado mío el chocolate venezolano un chocolate especial yo quisiera darle la palabra a los productores a quien le damos la palabra a José Luis Espinoza productor de cacao para que le cuente al país entero y entusiasme al país entero de lo que es el proceso de producción recuperación del cacao venezolano en esta nueva etapa de la agenda económica bolivariana buenos días señor presidente gobernador señor Rodríguez gracias por la invitación bueno fíjense yo soy Diego Arlovento y soy productor de cacao hoy en día estamos ahorita trabajando junto con la gobernación y cordami en el proyecto Miranda huele a cacao y en verdad se han implementado muchas cosas en las plantaciones por lo menos tanto como los técnicos del trabajo que se están haciendo a las plantaciones por lo menos en esta fecha va bien anteriormente lo hicimos con la corporación socialista del cacao lo hicimos con Oderí cuando mi comandante Chávez inició esta batalla que tenemos hoy en día y seguimos luchando como productores bueno fíjese yo tengo en mi comunidad 92 productores de cacao lo cual hoy en día se están asistiendo varios de ellos por medio de las instituciones tanto como Oderí la corporación y Cordani correcto esa interacción fíjense ustedes es muy importante la interacción entre el poder poder regional el poder local con los productores tuvo que llegar Héctor Rodríguez a la gobernación de Miranda para que un gobernador de Miranda se apersonara al lado de los productores eso hay que reconocerlo compañero Héctor Rodríguez joven líder revolucionario eso es algo clave ¿verdad? Sí presidente como le decía en el inicio de la actividad uno de los temas que más afectó a nuestros productores es como la inseguridad se desbordó sobre todo en la subregión de Barlovento esto trajo como consecuencia que muchos productores se vieran desplazados abandonaran su finca y luego todo el tema del acompañamiento técnico desde que llegamos hemos venido realizando un esfuerzo para disminuir considerablemente los índices de seguridad e inseguridad esto ha permitido que la mayoría de los campesinos vuelvan a su producción pero además acompañarlos técnicamente aquí hay años de experiencia presidente tenemos productores que tienen hasta 50 años de experiencia trabajando y bueno tienen toda la voluntad es importante presidente que por cada hectárea de cacao hay cuatro puestos de trabajo fijos permanentes en una actividad que además está llena de toda una identidad cultural de gente que ama la tierra que ama esta patria y que tienen años generaciones de familias trabajando por eso estamos muy contentos con este esfuerzo que se está haciendo y sé que vamos a seguir avanzando para consolidar toda la política es importante presidente que aquí está también el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Consejo Científico que aparte de todo este esfuerzo estamos certificando el origen y la calidad de este cacao hoy vamos a entregar parte de ese expediente para no solamente producir más sino producir de mayor calidad el cacao venezolano el cacao mirandino recuperar cuidar la calidad del cacao venezolano como el mejor cacao del mundo expandir las hectáreas de producción de cacao venezolano exportar a todos los mercados explorar los nuevos mercados del cacao venezolano a China a India a Rusia a Turquía nuestro cacao tiene que llegar a esos mercados que lo están pidiendo a grito en la India en China ¿ustedes saben cuántos millones de habitantes hay en China? 1.400 millones de habitantes de hermanos y hermanas de la China Naguara ¿ah? ¿que cada chino se come un chocolatico? imagínate tú necesitaríamos 2 millones de hectáreas de cacao ¿ustedes saben cuántos millones de habitantes hay en la India? 1.300 millones o sea que entre los dos países tienen 2.700 millones de habitantes y son nuestros amigos nuestros hermanos nuestros socios Rusia Turquía rum rum el barco sale para allá el barco vuelve para acá el barco sale con cacao y chocolate y el barco vuelve con todo lo que tiene que venir medicinas etcétera ¿no les parece? ¿ah? hay que construir esa ruta querida camarada ministra de comercio exterior algo muy importante que acaba de decir nuestro gobernador del estado Miranda gobernador cacautero ¿se le puede decir? ¿ah? gobernador chocolate chocolate rodríguez como el boxeador es el apoyo y acompañamiento científico felicito a los científicos venezolanos y en especial en Miranda el acompañamiento al proceso de recuperación económica para darle calidad científica al desarrollo de la recuperación de las fuerzas productivas en la región vamos a darle la palabra a Saúl Flores compañero el Barbas sí muy buenas tardes saludos mi presidente y gobernador del estado Miranda porque yo voy a Miranda a la camarada y bueno a todos los compañeros presentes y a los que nos escuchen nos ven por televisión este es un esfuerzo unido mancomunado de varias instituciones que hacen vida científica en los actos mirandinos aquí hemos participado en este proyecto para tener como resultado la certificación de origen del cacao de carenero si vemos un poco hay muy pocas certificaciones de origen tenemos la de Cocuy de Pecaya tenemos la de cacao de ¿cómo se llama? de Chuao entonces esto sería la quinta o la cuarta la cuarta prácticamente certificación de origen de este cacao que para nosotros es muy importante nuestra labor durante este tiempo que hemos acompañado a este proyecto digamos de certificación nosotros trabajamos en el laboratorio de ecología de suelos ambiente y agricultura del IBI yo tengo 40 años trabajando ahí por eso que soy más viejito además yo tengo un reconocimiento que lo hago aquí público durante los ministros y bueno hasta allá Manuel que estuvo con nosotros en el IBI yo soy el único que ha recibido un doctorado honor y causa en el IBI en tiempos de revolución en el IBI que es una palabra como intocable nosotros lo que hemos hecho en las cinco comunidades que hemos visitado para tener este certificado de origen estudiamos los suelos toda la química la física la biología de esos suelos los metales presentes en el suelo y en los frutos en las nueces en las hojas etcétera eso es un estudio muy detallado de cada uno de estos elementos importante ¿por qué? porque para la certificación de origen nos piden es un requisito importante tener estas características químicas físicas y biológicas de los suelos entonces nosotros como el IBI y las otras instituciones inclusive esto es un es un mancomunado porque cada una de las comunidades que iba los primeros que estaban ahí eran los agricultores o sea que sin ellos es imposible tampoco hacer ese trabajo por eso que yo desde lo profundo de mi alma siempre reconozco el trabajo que hacen los agricultores y los campesinos porque sin ellos esto sería imposible entonces nosotros es para que vean bueno este otro ejemplo también presidente que no todo el mundo se va aquí quedámonos aunque sea viejito los científicos que lucharon por este país y estamos dispuestos a dar lo que sea para quedarnos aquí fíjate que por ahí cada día se van esos son rumbas pero los que los quedamos aquí los quedamos firmes conscientes y apoyando este proceso como lo están viendo ahora con todos estos resultados que estamos demostrando y lo que podemos hacer mira la ciencia se puede hacer con nada o sea el problema es tener cabeza inventiva inteligencia entonces bueno aquí la gente dice no me voy porque aquí no hay no hay un equipo que no hay no sé qué no eso mira olvídense hay que tener sobre todo conciencia e inteligencia para desarrollar a lo que tenemos los hermanos cubanos los cubanos han hecho mira sin nada han desarrollado su ciencia en biotecnología y una cantidad de cosas así que antes de dejar la palabra quiero decir una cosa que dijo el presidente que es muy importante hay que tener mucho cuidado con las semillas esa es una manera de atacar nuestra agricultura nosotros porque por ahí hay mucha gente no en Colombia están produciendo un café que da no sé cuántas toneladas y esa es una semilla muy buena y por debajito nos están metiendo esa semilla metiéndola aquí ahí nos pueden meter enfermedades plagas así es y también se llevan el café de aquí eso la mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano se lo llevan se van con grupos paramilitares amenaza a los productores todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia mejor café del mundo el venezolano y para terminar Venezuela debe saber esto y para terminar Saúl continúa para terminar este quiero hacer una una advertencia pues en el sentido de que en esta guerra de cuarta de quinta generación que nos tienen a nosotros el imperio y eso lo hablamos una vez en el ministerio de agricultura hay que tener cuidado con las plagas el imperio no se queda quieto no solamente son los barcos que paran sino las almas biológicas que ellos tienen y eso se lo hicieron a los cubanos entonces nosotros tenemos que estar pendientes a los agricultores se los digo cualquier plaga rara que vean cualquier enfermedad así extraña que vean que rebrote de algunas de esas cosas que supuestamente hemos eliminado de nuestro país avisar al ministerio de agricultura para eso tenemos las instituciones del estado que trabajan en función de eso eso es todo mi presidente y bueno vivimos la batalla está fino Saúl en su visión geopolítica en su visión científica está fina la visión de Saúl mira tiene mente clara mente clara la mente iluminada excelente así hay que estar pendiente de todo ministro de agricultura pendiente de todas las alertas que dan nuestros científicos y prepararnos para seguir avanzando en todos los planos seguir avanzando Venezuela tiene un destino marcado nuestro destino es la grandeza el desarrollo nuestro destino es lo hermoso lo grande y todas estas dificultades producto del bloqueo tienen que ser un reto para cada uno de nosotros señores empresarios presentes señores y señoras de la empresa privada venezolana socios amigos de la empresa privada tiene que ser un reto para todos los venezolanos los que nos sentimos venezolanos y amamos esta patria todo para los trabajadores y trabajadoras un reto ustedes saben que yo siempre yo soy un hombre de fe un hombre creyente cada vez más aquí está el padre Numa Molina que lo invité hoy tenemos una reunión el padre Numa Molina y yo una reunión de carácter espiritual vamos a elevar una oración oración acción la mejor forma de orar es actuar pero a Dios rogando y con el mazo dando dice hoy es día del mazo a Dios rogando pero el dicho dice a Dios rogando o sea que hay que rogar orar y actuar dar con el mazo todos los días yo creo en el destino de Venezuela y estoy entregado de cuerpo y alma a enfrentar el bloqueo ustedes a mí no me ven lloriqueando ustedes me han visto a mí lloriqueando quejándome como dice por ahí algunos pseudo intelectuales victimizándome no pseudo intelectuales que no son ni intelectuales ni nada cobardes es lo que son y que ahí está Maduro victimizándose no pero es que un momento yo no me estoy victimizando yo sencillamente estoy diciendo la verdad el imperialismo nos persigue las cuentas nos ha robado 30 mil millones de dólares es verdad o es mentira contesten es verdad nos lo robaron si o no ese dinero estaba listo para importaciones de medicina ya de alimentos de semillas de insumos de todo no lo tenemos no lo robaron el gobierno de Estados Unidos el señor Juan Guaidó con el imperialismo nos robó Citgo y yo pregunto ¿qué hizo con el dinero que se está metiendo de Citgo? ¿dónde está el dinero de Citgo? se robaron el dinero de Citgo y los productos que nos venían para nuestra refinería ¿nos los robaron? ¿sí o no? pregunto yo no me estoy victimizando estoy diciendo la verdad y nos persiguen las cuentas bancarias y no podemos utilizar el dólar eso no se lo hacen a ningún gobierno del mundo solo a Venezuela yo lloro yo lloriqueo pataleo ¿no? lo denuncio con justicia lo denuncio pero no me quedo en la denuncia digo vamos para adelante Venezuela y aquí tenemos que producir todos los alimentos todas las riquezas y todos los productos que necesita la patria venezolana para su desarrollo y digo más Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá y a Dios rogando y la tierra sembrando y a Dios rogando y la industria y la industria funcionando y a Dios rogando y con la mano trabajando la fuerza de Dios y la fuerza del ser humano en una sola trabajando por Venezuela todos los días trabajando por Venezuela para que ustedes vean como Venezuela va a superar todas estas dificultades y más adelante le tendremos que dar las gracias al imperialismo por permitir que Venezuela viviera la liberación más grande que pueda vivir un pueblo liberarnos del dólar liberarnos del yugo imperialista y ser un país total y absolutamente libre e independiente en la economía que produzcamos todo 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 es posible científico o no lo único que venezolanos puede mandar un hombre a la luna ni nos lo planteamos eso si es difícil verdad aquí está el presidente de Cantebé yo le diga Cantebé Cantebé en dos años quiere un hombre en la luna ahí si eso es un problema ahí si puede decir el presidente de Cantebé el presidente se volvió loco pero producir maíz arroz caraota carne leche camisas pantalones zapatos petróleo oro aluminio hierro producir lo que necesitamos todo lo estamos haciendo pero debemos hacerlo aún más y lo vamos a hacer y Venezuela le va a dar una lección al imperialismo norteamericano y a todos los que nos bloquean y nos atacan la mejor forma de vencer el bloqueo es trabajando produciendo y teniendo fe en Dios y teniendo fe en Venezuela así lo creo perfectamente y felicito a los cacauteros de Venezuela y bueno nuestro gobernador Héctor Rodríguez proceda va a proceder a entregar oficialmente en manos del servicio autónomo de propiedad industrial SAPI el expediente de solicitud formal de la denominación de origen de nuestro cacao carenero superior para continuar elevando la calidad de nuestro producto de exportación felicitaciones todo por lo legal todo por lo correcto cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales así se construye un país se articula un país bello cumpliendo las normas nacionales internacionales articulando la calidad 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 igualmente bueno tenemos que avanzar en el plan 2025 yo he aprobado el plan debe saber Venezuela y deben saber los cacauteros del país el pueblo chocolatero debe saber los productores que he aprobado el plan para entregar y ampliar de aquí al 2025 plan 2025 100.000 hectáreas de producción de cacao en todo el país y ese plan debe arrancar desde ya en los todos los estados con capacidad productora de cacao 100.000 hectáreas de cacao es una meta grande grande son nuestros sueños grande es nuestra fuerza nuestra energía vital nuestro espíritu nuestro amor eso si es grande hay que pensar en grande siempre digo actuar en grande y lo más grande que tenemos para actuar es el amor y la ciencia con amor y conciencia todo se puede así que avancemos también le quiero aprobar aquí algunos recursos al estado Miranda tenemos que seguir avanzando yo quiero seguir avanzando en esto compañera vicepresidenta pronto me gustaría hacer un encuentro con los cacauteros pero de todo el país que vengan todos los cacauteros de todos los estados del país porque quiero saludarlos ver sus necesidades y apoyarlos con todos los recursos de lo que ellos necesitan para impulsar y aprobar de manera consuetudinaria y progresiva ya los recursos del plan 100.000 hectáreas para el cacao pronto vamos a hacer un encuentro del cacautero ¿les parece? bueno aquí me están solicitando recursos para el plan Miranda huele a cacao Miranda huele a cacao para renovación de hectáreas fundación de nuevas hectáreas construcción del centro benéfico con capacidad de 3 toneladas investigación para incluir nuevas áreas de cultivo en carenero bueno aquí me están solicitando en primer lugar 22.057 millones de bolívares para la renovación de 3.423 hectáreas de cacao lo cual se traduce en un 15% más de cultivo para Miranda compañero gobernador aprobado esos recursos de inmediato cúmplase igual me están pidiendo 2.365 millones de bolívares para la fundación nada fácil de 100 nuevas hectáreas aprobado cúmplase gobernador vamos a avanzar en todos estos recursos y me están pidiendo 985 millones de bolívares para la construcción de un centro de beneficio de cacao en el estado Miranda con capacidad para 3 toneladas semanales que importante es esto verdad bueno Miranda tiene los recursos aprobados los 985 millones de bolívares vicepresidenta ejecutiva le entrego este punto de cuenta firmado aprobado cúmplase 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 miércoles miércoles de economía miércoles productivo miércoles productivo que articula la capacidad productiva de todo el país hay que hacer un gran esfuerzo desde el gobierno para apoyar a los productores de todo el país hay que tomar científicamente compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez la agenda económica bolivariana y los motores porque el diseño de la agenda económica bolivariana ha sido un diseño científico Saúl científico un diseño en base a los motores reales del país cruzado con la matriz de las necesidades la realidad la potencialidad y la necesidad esa matriz nos dio 16 motores todos los días vicepresidente ejecutivo vicepresidente Tarek el Aysami está cumpliendo una misión en el exterior el vicepresidente Tarek el Aysami junto al ministro Simón Serpa todos los días la forma científica de conducir la economía vicepresidenta usted que es científica también y exigente en la metodología debe ser tiene que ser la revisión de las metas de cada motor de la agenda económica bolivariana las acciones las acciones los resultados la expansión productiva el mapa de alianzas productivas actores económicos privados nacionales internacionales nacionales e internacionales que están llegando al país porque el país tiene que transitar el camino de la recuperación el crecimiento y tiene que lograr la prosperidad económica en base a la expansión de las fuerzas productivas lo tenemos todo se los digo de corazón lo tenemos todo por eso con bloqueo y todo con bloqueo medidas salvajes persecución financiera robo de activos en el exterior no han podido detenernos ni podrán detenernos porque Venezuela tiene todo para generar una economía articulada altamente productiva altamente productiva tenemos nosotros entonces que concentrar el esfuerzo en la dirección científica de cada motor y ver como se va generando una dinámica virtuosa entre los distintos motores de economía en la generación de riqueza en la generación de riqueza por favor vicepresidenta un comentario sobre esta agenda económica bolivariana gracias presidente bueno primero resaltar que este es un acto de orgullo nacional porque quienes vivimos algún tiempo fuera de Venezuela sabíamos que cuando nos hablaban del cacao venezolano es motivo de orgullo forma parte de nuestra identidad y la realización de este acto vinculado al motor exportador específicamente de cacao está enmarcada en esa agenda económica bolivariana que usted refiere en el programa de recuperación económica es la expansión de las fuerzas productivas nosotros que hemos venido trabajando en el programa de recuperación sabemos el esfuerzo que están realizando los productores nacionales los campesinos frente a un bloqueo criminal que como usted bien ha dicho se convierte en una gran oportunidad para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y sobre todo para diversificar las fuentes de ingreso en divisas y eso es el motor exportador así que esto es un acto muy importante muy relevante yo saludo que aquí también está el ministro de ciencia y tecnología el profesor brito que es el secretario del consejo presidencial de ciencia tecnología e innovación porque muy pronto presidente vamos a poder presentarle a usted planes muy importantes vinculados a la agenda económica bolivariana imbricada justamente desde la ciencia y la tecnología con qué objetivo la superación de la economía de puertos la sustitución de importaciones desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en base al derecho al desarrollo del pueblo venezolano avanzar avanzar y vencer vamos a darle un pase al estado huarico siempre huarico 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 allá se está iniciando compañero Castro Soteldo el plan de siembra invierno 2019 llega la lluviecita aunque se puso la cosa caliente estos días otra vez el sol inclemente pero ya vienen las lluvias plan siembra invierno 2019 desde la empresa socialista de riego río tisnados allá está nuestro gobernador compañero José Vázquez la alcaldesa del municipio Ortiz Ana Ospino la viceministra de agricultura Tibisay León y el presidente de la empresa socialista de riego río tisnado Juan Palero adelante compañero huarico 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 gracias presidente por el contacto estamos desde las sabanas del huarico corazón de llano adentro de Venezuela nos encontramos en la empresa río tisnado del municipio Ortiz me acompaña la viceministra de agricultura y tierra Tibisay León de nuestra alcaldesa Ana Ospino y del presidente de la empresa socialista Juan Valero estamos aquí en compañía de los productores y productoras hoy en esta oportunidad iniciando el plan de siembra ciclo invierno 2019 y tiene que ver con la siembra de cereales en nuestro estado bolivariano de huarico al cual agradecemos presidente a usted por todo su apoyo y al ministro del poder popular para la agricultura comandante castro soteldo y a todo su equipo hoy estamos nosotros iniciando este plan de siembra con la entrega de insumos lo que tiene que ver con semillas fertilizantes agroquímicos este convenio que estamos firmando con agrosur que es la empresa correspondiente del ministerio y en conjunto con la gobernación del estado huarico la capacidad para sembrar 106.670 hectáreas de cereales acá en el estado huarico que se suman a las hectáreas con el resto del financiamiento a nivel nacional yo quiero dejarle en la palabra a nuestra viceministra para que ella amplíe la información al cual hoy estamos entregando en financiamiento a todos estos productores más de 2.075 productores y productoras que hoy recibirán su financiamiento para iniciar el ciclo de siembra invierno 2019 viceministra saludo señor presidente le informo que a través de agrosur estamos entregando para 381.000 hectáreas a nivel nacional en estos momentos en el inicio del plan de siembra de invierno de cereales nuestros productores están garantizados todos sus insumos también le informo señor presidente que hay productores privados y asociaciones que tenían sus insumos y ellos se han sumado al plan de siembra también le informo que en este nuevo plan el comandante Castro nos ha solicitado el disminuir el uso de químicos y utilizar bioinsumos le paso la palabra al gobernador para el cierre bueno presidente también decirle que aquí en esta empresa socialista río tisnado vamos a sembrar la capacidad que tiene máxima de 2000 hectáreas asimismo 600 hectáreas más para los pequeños productores punto y círculo de esta empresa decirle que todos estos insumos al cual estamos entregando en coordinación con agrosur el ministerio es un financiamiento a costo es decir lo que costó su producción asimismo va a ser el financiamiento y estos productores cancelarán su financiamiento correspondiente luego al finalizar la siembra con la cosecha respectiva aquí estamos nosotros iniciando como ustedes pueden ver con todas estas maquinarias con todos estos productores pueblo gobierno en conjunto así que venceremos en nombre del pueblo venezuela en nombre de todo el gobierno revolucionario adelante presidente aplauso desde aquí guarico siempre 36.670 hectáreas de maíz 40.000 hectáreas de sorgo 30.000 de arroz todo lo debemos producir en venezuela si se puede venezuela si se puede y vamos a poder todo ahora es cuando miren en las grandes coyunturas como las que estamos viviendo nosotros donde nos quieren aprisionar así y hacer de nosotros una tortilla en ese momento es donde uno se crece y abre los caminos que nos conducen hacia la solución de los problemas hacia la expansión de la venezuela productiva hacia la construcción de la prosperidad no olvidemos el concepto de la prosperidad nuestro objetivo es la prosperidad económica rumbo al socialismo bolivariano venezolano del siglo XXI y la prosperidad económica solo se obtiene produciendo esforzándonos desarrollando las fuerzas productivas del país produciendo riqueza país que produce riqueza y la invierte y la distribuye en la felicidad social de su pueblo en la vida del pueblo bueno el Huarico siempre dando el ejemplo siempre en la vanguardia Huarico 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 y ahora nos vamos al estado Carabobo Carabobo ayer estuve por allá no sé si hay imágenes estuvimos en Carabobo en la marcha de la lealtad militar más de 12 mil militares acantonados en el estado Carabobo marchamos por el campo histórico victorioso antiimperialista de la batalla de Carabobo ahí estuvimos marchando junto a los militares reflexionando cantando gritando consigna recibiendo el mensaje espiritual de la lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana de la unión y la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana de su obediencia disciplina subordinación a mi mando como comandante en jefe democrático legítimo y constitucional así que estuvimos en Carabobo compartimos con los jefes de la red de la SODI de la JADIS con los jefes de todas las unidades militares uno por uno los saludé les di un abrazo allí estuvimos con la milicia nacional bolivariana también siempre emocionada enérgica la milicia nacional bolivariana marchamos por todo el campo de Carabobo hicieron una disposición de todo el sistema de cohetes misiles tanques armas a lo largo y ancho de nuestra marcha y esa marcha militar de la lealtad continuará todos los días en marcha militar todos los días construyendo la fuerza de la unión cívico militar todos los días nos toca construir fuerza despertar conciencia avanzar hacia el futuro superar dificultades es nuestra tarea nunca jamás nos vamos a cansar nunca jamás nos vamos a rendir nos toca la tarea de construir el futuro con empeño con perseverancia con amor con alegría recibir un golpe hoy recibe un golpe por el hígado levantarse y seguir recibe otro golpe mañana levantarse y seguir así así siempre hasta la victoria final hasta la victoria siempre perseverar yo recojo en los militares venezolanos y en el pueblo de Venezuela una tremenda conciencia le brillan los ojos y todos me dicen lo mismo presidente comandante en jefe siga para adelante cuente con nuestro apoyo en cualquier circunstancia cuente con nuestro apoyo muchas gracias ahí estuvimos en Carabobo estuve hablando con el gobernador Rafael Lacaba y le voy a dar un pase ahora él está ya en Huigüe municipio Carlos Arbelo porque vamos a reinaugurar de paquete con la mayor calidad operativa el gran matadero de Huigüe para garantizarle al pueblo de Carabobo y a los pueblos del centro del país la proteína animal tremenda recuperación felicito al gobernador Rafael Lacaba adelante Carabobo bueno muchas gracias presidente de verdad desde aquí desde el municipio Carlos Arbelo en Carabobo en esta maravillosa reinauguración del centro cárnico de Huigüe este matadero espectacular que hemos logrado recuperar gracias por supuesto a su interés a su determinación para apoyar todo lo que es la generación de proteínas al pueblo de Venezuela y en específico al pueblo de Carabobo hoy hemos hecho este gran recorrido por este centro cárnico presidente un centro cárnico que tiene una capacidad aproximadamente de 600 animales con una capacidad y una cadena de frío que garantiza a cualquier productor a cualquier digamos empresario que pueda venir a matar aquí no menos de 7-8 días de cadena de frío ininterrumpida estos son números muy importantes con tecnología de punta que gracias al genio de nuestro comandante Chávez pudimos consolidar hace unos años este gran matadero hoy de la mano suya de la mano de nuestro gobierno revolucionario de la mano de los patriotas de estos 168 hombres y mujeres que están aquí día y noche sin rendirse diciéndole al país y a quienes piden bloqueo estrangulamiento contra el pueblo venezolano que aquí en Carabobo presidente no nos rendimos que aquí en Carabobo estamos generando novedades positivas aquí estamos generando esperanza y generando toda una gran cantidad de soluciones para el pueblo venezolano este matadero es el más grande del centro del país tiene una ubicación estratégica importantísima y por eso era tan importante poderlo recuperar y ponerlo a tono desde las cadenas de frío desde las salas de matanza desde las salas de postería de todo lo que usted ha visto en el recorrido que hemos hecho este matadero es por excelencia el mejor que tenemos en el centro de Venezuela por otro lado hemos garantizado a las familias de Carlos Arbelo de manera directa e indirecta toda una gran respuesta para que nadie de los que trabajaban aquí se quedaran sin trabajo en esta gran alianza que se hizo con la empresa privada a quien le agradecemos también el apoyo tenemos una carnicería presidente popular para el pueblo de Carlos Arbelo donde se van a vender bueno carne de todo tipo con cerdo a precio solidario para este pueblo porque no podía ser que con esta magnífica instalación bueno el pueblo de Carlos Arbelo no tuviera acceso de manera solidaria a estas proteínas que de aquí salen para todo el centro del país por eso es que estamos muy contentos presidente muy contentos esto es un gran equipo que ha hecho posible esto y repito le estamos diciendo a quienes piden intervenciones militares invasiones a que arrodillen al pueblo venezolano que nunca van a poder con este pueblo que nunca van a poder con los patriotas con los venezolanos que queremos que nuestro país eche para adelante independientemente de cuál sea el color político así que Dios bendiga siempre a este pueblo que viva Carabobo que viva Venezuela y presidente aquí estamos rodilla en tierra leales siempre que viva Venezuela adelante presidente muchas gracias por ese apoyo la energía vital que necesitamos para recuperar todo recuperarlo todo recuperar activar crecer rumbo a la prosperidad económica con el favor de Dios y con el esfuerzo de todos y de todas rumbo a la prosperidad económica plan proteína importante cómo va el plan proteína vicepresidenta muy importante el plan complementario de los CLAP plan proteína debemos expandirlo expandirlo que le llegue a todo el mundo el pescado la carne el pollo y los huevos y más allá así es presidente bueno hemos cazado como usted lo ha dicho además del pollo los huevos hemos incorporado en los mercados a cielo abierto también el pescado todo lo que tiene que ver con los productos del mar y hemos incorporado también cerdo en esta receta del plan proteína este fin de semana estaremos desplegados también con plan carne así que estamos garantizando los mercados a cielo abierto en el casa por casa también el abastecimiento de proteína y de igual manera en las redes privadas también de distribución y comercialización eso solo es posible en revolución fíjense ustedes producir y de la producción crear el sistema de distribución comercialización directa del productor al ciudadano a la familia al pueblo al consumidor directo la carne la leche el huevo el CLAP todo y creando un nuevo sistema he insistido en eso durante estos años un nuevo sistema de distribución directo principal el sistema principal luego vienen los sistemas complementarios que tú sales a la calle y buscas tal cosa tal cosa y complementa lo que te garantizamos a nivel central solo una revolución humanista cristiana puede plantearse esos objetivos ah que son grandes objetivos atender seis millones de familias hay que verle la cara a eso eso se dice fácil seis millones de familias un aproximado de veinte millones de compatriotas es casi el setenta y seis por ciento de las familias venezolanas tenemos que consolidar la atención de esas seis millones de familias en la forma de vencer el bloqueo y la guerra económica con los CLAT con el plan proteína con los planes directos de producción distribución y comercialización así que bueno miren vamos a ver también los logros que estamos obteniendo también allá en el estado Carabobo vamos a hacer una inspección de la empresa nacional del café en la zona industrial del tigre avenida las industrias municipio Guacara allá está nuestro presidente de la empresa nacional del café y le doy el pase para que muestre los avances de todo el tema productivo del café adelante saludo mi comandante jefe hoy nos encontramos en el municipio Guacara del estado Carabobo donde está instalada nuestra planta empresa nacional de café continuando con su lineamiento en el desarrollo y rescate de la cafetura nacional contamos con doscientas siete mil hectáreas productivas y en el plan siembra dos mil diecinueve dos mil veinticinco contemplamos la renovación de sesenta y tres mil hectáreas ya tenemos tres años sin importar café y tres años sin importar semillas apostando su lineamiento de tener la cafecultura nacional vigente hoy nos nos acompaña el ingeniero Dani Pérez que nos va a dar testimonio y fe de la producción que se realiza en esta planta buenas tardes presidente un saludo por acá de la empresa nacional del café estamos en el municipio de Huacara cuna de la torrefactora café madrid aquí estamos nosotros produciendo las marcas café madrid peñón y café aroma en estos momentos nos encontramos en las áreas de envasado y en el área de tostado la que se encuentra a mi izquierda nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 119 mil kilos día y tenemos una capacidad operativa de 60 mil kilos día en estos momentos estamos en plena producción trabajando en las presentaciones de madrid 250 madrid 500 gramos y en la producción de peñón 250 igualmente estamos realizando el proceso de tostado en la cual nosotros manejamos un proceso totalmente automatizado en relación a nuestro sistema de tostado y alimentación al área de molienda la cual es controlado a través de una sala de control plenamente automatizada en donde me canaliza mi personal procurando el trabajo totalmente operativo y cumpliendo con los tiempos de operación en función de tener la mejor café a nivel nacional en estos momentos eso con el apoyo fiel de los trabajadores de la empresa nacional de café por lo cual nosotros les estamos dando el apoyo incondicional por ello nos acompaña el ciudadano Benito Colina representante de los trabajadores a través de la secretaría general del sindicato por la cual le doy el pase camarada buenas tardes señor presidente en nombre de los trabajadores de la empresa nacional de café reciba un cordial saludo ratificando lo mencionado por el presidente de la empresa nacional de café ciudadano Alfredo Mora y el compañero Dani Pérez gerente general de esta planta le queremos dar nuestro apoyo satisfactorio en vista de que somos trabajadores productivos y gozamos de una planta muy altamente calificada a pesar de la situación que es clara y notoria en el país a través de la guerra económica y para usted contar todavía los talentos que nos encontramos acá apostamos a nuestro país porque queremos a nuestro país y por tal razón es el motivo por el cual nos encontramos acá dándole nuestro apoyo incondicional sabemos que la situación es fácil señor presidente pero cuente usted con nuestro apoyo incondicional como lo dijo el compañero Dani Pérez y seguir produciendo en esta planta tan reconocida como es Café Madrid señor presidente contamos con el apoyo de usted también esta masa trabajadora el cual somos trescientos cincuenta y cinco trabajadores que todavía nos mantenemos acá a pesar de la situación pero si apostamos al país señor presidente leales siempre nunca adelante presidente así es miren la unión del gobierno los empresarios privados del país que se han involucrado para reordenar el tema de la producción la distribución y el mercado interno y hay que garantizar que el café le llegue al pueblo lo más importante le llegue al pueblo el café le tiene que llegar al pueblo garantizar a los ministros que le llegue a través de la bolsa CLAP de la caja CLAP de la distribución de los CLAP y a través del sistema de distribución accesible evitar que nos roben el café las mafias paramilitares de Colombia ya eso es un avance y después que toda la producción de ese café el mejor café del mundo llegue a nuestro pueblo miren esas son las metas poco a poco vamos lejos con amor todo se puede y es el tiempo de avanzar de avanzar compañeros compañeras es el tiempo de creer en Venezuela de creer en nosotros mismos es el tiempo de seguir transitando este camino de liberación siempre lo digo y así lo sentí ayer con mucha fuerza en el campo de Carabobo uno del campo de Carabobo siente una energía especial por la proeza que hicieron nuestros padres libertadores hace 200 años y yo lo sentí le tocó a nuestros padres libertadores a caballo y a pie con la lanza con el mosquete con la espada recorrer América para tener el derecho de llamarnos americanos del sur venezolanos para tener el derecho a llamarnos suramericanos a espada a pulmón a sangre sudor y lágrimas miles de nuestros abuelos se fueron por América del Sur y nos dieron la dignidad nos dieron la identidad nos dieron la libertad después vino la traición contra Bolívar los traidores que aparecen siempre por ahí camuflajeados ustedes saben que los traidores se disfrazan se disfrazan los traidores y se ponen los traidores se disfrazaban de bolivarianos en aquella época y hacían loas a Bolívar halagos a Bolívar pero le metían una puñalada por la espalda así hacían con Chávez también el chavismo sin Chávez ¿se acuerdan? que pretendían y que existiera el chavismo sin Chávez y le metían un puñalada ¿cuántas puñaladas traperas le metieron a Chávez? y a mí me ha tocado lo mismo no Maduro te queremos mucho tú eres nuestro presidente yo te defiendo mucho pero ¡ah! puñalada por la espalda no me quieras tanto compadre si me vas a querer así mejor vete para el enemigo le digo yo a esos que viven de la lisonja de la mentira no me importa lo que puedan mostrar en su currículum o se es revolucionario y se es leal absolutamente al mando de Nicolás Maduro o sencillamente coge tu camino compadre ya sabes a quien te lo estoy diciendo coge tu camino bastante puñaladas he recibido de traidores traidores que salen a halagarlo a uno a mentirle a uno cobardes y traidores cobardes y traidores se los digo en su cara y con nombre y apellido si tengo que decírselo ya basta de cobardía ya basta de traiciones a este pueblo bastante esfuerzo bastante valentía bastante coraje ha demostrado este pueblo en esta lucha bastante sacrificio está pasando el pueblo para que vengan los cobardes los pusilánimes los que se le dan de chéveres a traicionar a este pueblo y a puñalearme a mi ah que es muy fácil el concurso de apuñalear por la espalda a Maduro eso es muy fácil ajá pero tengo la espalda de acero oyeron y sus puñaladas se transforman en energía para continuar este camino como decía 200 años después ahora nos toca la batalla no con la espada no con la lanza nos toca la batalla del sacrificio de las dificultades y de la lucha con el arado con la industria con la tecnología Venezuela tiene que ser una potencia productiva y tenemos que lograr la prosperidad económica claro que si empresarios de Venezuela cuenten con todo mi apoyo en una sólida alianza de desarrollo para la Venezuela futura para la Venezuela potencia que viva la Venezuela potencia que viva la patria venezolana hasta la victoria siempre Venezuela miércoles productivo música Venezuela queremos la paz de mi patria bella queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella vamos con Maduro vamos a cantar esta parrandita para pacificar queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella Venezuela tiene cultivo y folclor gracias a Hugo Chávez y la revolución y la revolución queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella repita charrata repita tambor para que Venezuela tenga mucho amor queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella dale a la tambora con estoración para que celebre nuestro parrandón queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella repita charrata repita tambor para que suene el cabrón suelto esparrantón queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella repita tambora repita charrata oye guarimpero vete pa' tu casa queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella queremos la razuela queremos cantar queremos sabroso para dedicar queremos la paz de mi Venezuela queremos la paz de mi patria bella ay que sabroso suena suene ese amor queremos la paz mira te lo digo yo queremos la paz de mi patria bella de mi Venezuela Con mi patria buena, de mi Venezuela, ay que yo llevo al cacao, de mi Venezuela, ay me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, de mi Venezuela, bueno, bueno, bueno. ¡Pajarón lindo de la madrugada, pajarón lindo de la madrugada! ¡Pajarón lindo de la madrugada, pajarón lindo de la madrugada, pajarón lindo de la madrugada! Así culmina esta jornada de miércoles productivo. Aquí el presidente de la República, Nicolás Mauro Moros, aprobó más de 2.000 millones de bolívares para el plan Miranda Huele a Cacao. De igual manera, se establece la meta de ampliar a 100.000 hectáreas de producción de cacao en todo el país al año 2025. También se aprobaron 985 millones de bolívares para la construcción de un centro de beneficio de cacao en el estado Miranda, con una capacidad de 3 toneladas semanales.